¡Suscríbete al canal! He encontrado las piezas para el nuevo cuerpo de Akaiko. ¡Suscríbete al canal! 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 un arco en azul vale ubicación hecha si no me equivoco si vamos a por la concha vamos a por la concha de tu madre vale me lo indica lo de los lobos no me lo indicaba pero lo de la concha parece que si la concha marina zona de exploración mira por aquí una ah vale entonces y yo creo que me pidió una un caparazón de tortuga para el el cuerpo de de la lía esa mira que hay otra esta concha será perfecta para la lira de praxila ah no pues no madera de abedul vale pues mejor te digo yo donde coño busco yo una tortuga de esta va a quitarle el caparazón por nada pues estaré yo confundido que te digo las tripas eran para las cuerdas la concha no se para que creo que era para el cuerpo de la del instrumento y ah la madera es para el arco de eh 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 cuidao 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 hujulota como la he esquivado cabron ca corre cojones que nos va a coger gilipollas este ¡Madre mía! ¡Vamos! A esta gente le voy a echar a los avalíes que se los coma con sus muertos ¡Oh sí, oh sí! No tengo yo eso, por favor Allí arriba dice que está No sé, no sé cómo llegamos allí arriba ¿Por aquí? Sí, por aquí Venga, al final vamos a hacer la misión Yo me creía que no la íbamos a hacer Digo, bueno, pues ya encontraré los lobos cuando los encuentre por ahí, pues me pondré la misión O lo mismo al matarlo, me cuenta ¡Hostia! Hijo de puta, ni la he visto La he esquivado porque he tenido ahí suerte Eh... ¿A dónde veníamos? Veníamos aquí, pero... Madera de abedul Recoge madera de abedul ¿Serán estos? Por mi madre que no sé lo que... Bueno, una abedul es un árbol Pero no sé qué árbol es Bueno, cuando distinga a uno, pues... Sabré cuáles son Me es que era idea coger la madera Tranquilo, picha Por amor de Dios No sé qué es lo que... ¿Cuál es el abedul, tío? ¿Qué cojones tengo que coger? No sé si tengo que destrozarlo O me saldrá el simbolito para cogerlo Dice que está aquí 30 metros Mira aquí Me cago en los muertos Eso no es madera de abedul, maricón Eso es... Eso es mierda ahí tirada en el suelo Y las otras... Aquí, mira Ah, no, esto es un bicho Vale, se tiene que ver simbolito de... De coger Que pesados son los bichos, tío Mira aquí Aquí Vámonos ya Toma por culo Con la puñetera madera Que no se veía Venga Me corriendo, me llego antes, bicha Venga Venga, aquí tienen los elementos Juanita Tengo todo lo que necesitas Excelente, tráelo aquí Ten mucho cuidado Querrá quedarse conmigo cuando termine Siempre fuiste un poco brusca con tu digitación Es la primera vez que recibo quejas al respecto Aquí está tu lira Y más bonita que nunca ¿Esto es todo de lo que eres capaz? Me cudo a traco Cierra el pico Y ve a ensordecer al vulgo con tus aullidos Gracias por la ayuda Toma tus dracmas Necesitaré algo de tiempo para templar a Kaiko Puede que necesite ayuda más tarde Cuando tengas un rato, pásate por mi tienda Más tarde no ya Lo he, sí, ando cerca No me haga perder tiempo Reparando la lira Barinte mierda A ver si me sale la otra No me sale Vale, pues volveremos más tarde, ¿no? Porque la labor de un día La partida de casa Vamos a esta Ahí está, ahí al lado Bueno, ahí al lado Vale, 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 vale Tranqui Tranquilo Tranquilo Te doy un espadazo que te avío Un capitán Y una holostrada La holostrada me vendría bien Porque me sirve para potenciar el El barco Pero bueno, ya me haré el campamento Tranquilamente Tranquilamente Vamos a hacer Prefiero hacer misiones Porque al final también las misiones Muchas veces me mandan a A campamentos Venga Venga ¿Qué ha pasado aquí? Con la pil me la llevo Por la cara ¡Hostia! Y donde había lobo también ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le ha contado? Has tenido suerte Encantado de conocerte Me llamo Epi Bueno, Epícelo Pero mis amigos me llaman Epi Que tampoco es que tenga amigos La verdad Soy Alexios ¡Qué maravilla! Tienes pinta de saber Desenvolverte en el mundo Tú tienes pinta de Esto De haber pasado mucho tiempo leyendo No parezco gran cosa La verdad Pero cuando el descubrimiento apremia ¿Hay alguna opción? Tengo en mi poder Una tablilla micénica Que dirige hasta un enterramiento sagrado Se va a llamar Cueva del Oráculo Bien por ti Los micénicos eran conocidos Por sus tumbas elaboradas Llenas de objetos preciosos Muy preciosos Joyas antiguas Espadas y dagas ceremoniales Sí Muy preciosos Si me acompañas Te los enseño Ojo Venga, voy a ir contigo ¿Cómo puedes rechazar la promesa De un tesoro así? Los hados han cruzado Suena esto a trampa Ufff Ufff Lo todo del tirón, chaval Esto me suena A trampa, ¿no? Me alegro de oírlo Escarbas entre escritos No Bueno Sí y no También escarbo en el suelo Eso es cosa de granjeros Desentierro nuestra historia A veces Y espero que esta Desentierro maravillas antiguas Siento decírtelo Pero para la mayoría Una vasija de arcilla No es una maravilla He dedicado mi vida a ello Esto es más importante Que un tesoro que saquear ¿Tú crees? Se trata de quiénes somos Saber de dónde venimos Dice hacia dónde vamos Ya está el intelectual Con sus enigmas Hay gente a la que no le importa El pasaje Solo quiere robar algo Que le haga ganar unos dragmas ¿Te lo imaginas? No lo puedo creer Mis colegas solo son Cazadores de tesoros Y traficantes de arcas Bueno, dijiste algo De joyas preciosas Estas ruinas y reliquias Son excepcionalmente Difíciles de encontrar Di con esta Utilizando el ingenio Y la deducción Háblame más del tema Los mitempos Celebraban rituales Muy concretos Hablan de objetos Hechos por dioses Sí, a veces a los dioses Les gusta intervenir un poco Piénsalo bien Mis dios ¿No te gustaría contar Con ayuda divina Durante un combate? Un buen guerrero No necesita ayuda Ni de los dioses Ni de nadie Cierto, cierto Pero piensa En lo que podría aparecer ¿Crees que encontraremos Algo así de poderoso? ¿Ves? Ahora te interesas ¿Eh? Sí, desde luego Róba tres tesoros El oráculo de Trofonio Me pregunto Si el culto Andará también por aquí Posiblemente Este va a ser del culto Esto va a ser una trampa Me parece a mí San Antonio de las Musas Vamos a hablar primero con él Porque seguramente Me dirá que busque Con aquí ¿Qué es esto? No te acerques Parece que se dirigen A este sitio No esperaba algo así ¿Tiene que ver Con esos ¿Cómo se llamen? ¿Micénicos? No veo ninguna relación Tiene que estar relacionado Con Trofonio Les observaré Para ver Qué puedo aprender Bien Yo registraré Más al fondo ¡Espera! Toma un fragmento De Estela Busca marcas Que coincidan con él Ni día A ver Qué es lo que me ha dado ¿Qué me ha dado, tío? Hasta aquí El fragmento de Estela Misénica Esta Estela Delicadamente grabada Ocupó antaño Un lugar Prominente De la antigua tumba Como quedaron Sus fragmentos Dispersos por el mundo Seguiría siendo un misterio Pero la misión De Epi Era restaurarla E Insuflar Vida Del pasado Al pasado Vale, pues Me he quedado igual Me he quedado igual De gilipollas Venga, vamos a entrar por aquí Vaya con el enterramiento He visto enterrar mulas En sitios de más alcurnia Una para allá Y otra para acá Vamos a ir con el enterramiento 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 ¡Suscríbete! 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 Y después tenemos la otra entrada Está por el otro lado ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Se escucha gente por aquí! ¿Y un árbol aquí? ¡Madre mía! Aquí van hasta los... Aquí va a haber gente de esto del oculto Una tía llorando ahí, ¿o qué? No sé. Arriba. Por aquí. Por aquí. Hostia, maricón, no grande la puta cueva, tío. Tío, qué grande es esto, tío. 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 Esto es una salida. Tío. 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 ¡Suscríbete! 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 No, primero hay que sacar este. Algo está bloqueando esto. A Epi le va a encantar ver todo esto. Y esto no se partirá, ¿no? Vale. Seguimos por aquí. Vale, este es el mismo camino que estaba ahí, que vimos el... Mira, aquí hay otro. Entonces no estamos en el mismo sitio. 3 de 3, vale. Entonces este no es el mismo camino. Sí, 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 sí. Este fue donde estaba esto bloqueado. Ahora tengo que ir para esta zona que es la que me queda por B. Pero bueno, ya he encontrado todo lo que tenía que encontrar, creo. Ahí detrás hay algo, pero no veo yo por dónde se puede entrar. Vale, creo que tenemos que volver con el colega. Por aquí he pasado ya, porque está puesta la... La llama está encendida. Vamos para arriba. Ahora mismo estoy perdido Tengo que confesar A ver, la salida era Por aquí Y la escalera esta, ¿no? Sí Yo creo que era por aquí Y la puerta, ahí está la puerta Vale El sitio es el correcto Por desgracia amigo mío, ya lo han saqueado Solo vi esta pieza de armadura Es muy significativo La cultura micénica era una cultura de guerreros, ¿sabes? Tiene que ser la tumba de uno de ellos Es una pieza respetable, pero ¿dónde está el resto? Hmm, solo era una parte de la estela Si encontramos las demás, podré descifrar el texto Quizá haya más piezas de armadura Los restos de estela que dices podrían estar por aquí Si encuentro pistas sobre dónde buscar ¿Te interesaría encontrar el resto de los fragmentos de estela? Voy a buscar los demás ¡Excelente! Ahora tengo que ver esas marcas ¡Vamos adentro! No esperaba que la clave de la estela fuese una llave real Me pregunto si pasará algo si todas están en su lugar Aunque todavía no esté completa Puedo empezar a descifrar los escritos ¿Y sabes qué pone? Hmm, diría que pone... De los dioses ¿De verdad? Y pensar que no hace tanto estabas suplicando ayuda Y mírame ahora Me parece que vas a necesitar todas las piezas Según esto, parece que todas las piezas de la estela Fueron separadas deliberadamente Me pregunto por qué las separarían a propósito Da igual siempre que las podamos encontrar ¿Puedes encontrar las demás? Claro, ¿dónde quieres que mire? Según esto, la siguiente estela es... Ah, espero que sepas nadar Porque yo no Explora las ruinas de Arne Hostia ¿Qué conexión crees que hay entre esta tumba y los fieles? La inscripción dice de los dioses Pero no queda claro de cuáles Cuando descifremos más, podremos entender la conexión La armadura tuvo que pertenecer a un antiguo guerrero Pero, ¿por qué quitársela y separarla? Buena pregunta Seguro que tiene algo que ver con el texto ¿Entonces las marcas son un idioma antiguo? Micénico Pero hay idiomas aún más antiguos que han desaparecido Cuando se extinguió, por desgracia Caímos en una era oscura Ya es hora de irme Vale Explora las ruinas sumergidas A ver dónde está A 624, tío Aquí Vale, pues yo creo que vamos a salir aquí, ¿no? Lo tenemos ahí al lado Vamos a buscar otra vez la salida en la puta cueva Vamos a buscar otra vez la salida en la puta las misiones estas son interesantes hacerlas aunque no hay para la trama principal pero coño te va dando cositas y te va haciendo cosas diferentes se sumerge que guapa la estatua que mejor la que esta es tan lejos ¿Dónde cojones estamos? ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones? dos... aquí no hablan tiburones porque esto esta... supuestamente esto es como un lago ¿no? ocho... ocho... hacha ceremonial Ubicación completada Y aquí está la pieza de armadura Trozo de estela de ruina sumergida Y no sé qué más Y aquí está la pieza de armadura Ah, tomaba por culo el barco Y esto es una zona nueva Esto de aquí arriba Hostia, esto es un fuerte también, marido No sé cuánto carajo se me va a quitar la puta toda esta de mierda De COVID de mierda Que estar, tío, dentro de... todavía ahí dentro de la cueva Entrega el fragmento de Estela de Epi No me joda que estar, tío, allí dentro de la puta cueva, tío Joder, chaval La madre que lo parió Pfff, cada vez que encuentro un de estos tengo que venir así Madre mía Ah, menos mal que es aquí Venga, Juan Dame la pista del siguiente Encontré un trozo de Estela junto a otro de Armadura Creo que hay una pieza de Armadura con cada Estela perdida ¿Y por qué? Esta parte de aquí habla de un ritual No explica por qué separaron la Armadura y la ocultaron con cada parte de la Estela ¿Podrías ser parte del ritual? Tenemos que encontrar el resto de la Estela ¿Estás preparado? Si logramos encontrar esto, también daremos con el resto de las piezas Iré a ver Incluso con todas las piezas en su sitio, se nos escapa algo del significado Tengo fe ciega en ti Ah, no te vas a creer lo que pone aquí De los dioses primordiales Primordiales Es muy interesante Qué... antiguo Podría ser una oración en memoria del guerrero Eso mismo había pensado, hasta que leí esta parte ¿Tienes más? Dice algo sobre que el ritual será activado ¿Qué ritual? No tengo ni idea Imagino que tenemos que poner todas las estelas en su sitio para que pase algo ¿Conoces la ubicación de la pieza que falta? Es difícil entender qué dice el texto Parece que es un aviso Ten cuidado mientras exploras la tumba de Orión Claro, lo tendré La era oscura tuvo su momento ¿Por qué mirar atrás? Al echar la vista atrás encontramos verdad y sabiduría Mira a Homero, por ejemplo Sus historias hablaban a menudo del pasado ¿Deseas excavar entre palabras polvorientas y telas de araña? Mi misión es insuflar vida en los antiguos ¿Tienes el apoyo de alguno de tus colegas? De ninguno Mi método es diferente del suyo Si tienes razón, después de esto ganarás su respeto ¿No te preocupa tener tantas expectativas? Podrías no llegar a ningún lado Eso es imposible Hasta ahora las pistas me han dado la razón La Estela habla de un ritual que una vez realizado activará algo ¿Qué tiene que ver eso con dioses primordiales? No tengo ni idea Cuando tenga todas las piezas de Estela lo sabremos Vamos allá Ahí está Misión terminada Y ahora me da la otra ¿No? Tras los fantasmas Ve a la tumba de Orión Hostia, dos mil... Cuarenta metros A ver Aquí Salimos aquí entonces Salimos aquí entonces Un color más llamativo No sé Azul Color fluorescente Porque es que cuesta un huevo encontrarla, cojones La identidad No se No se Así No se A ver, 600 metros. Ve a la tumba de Orión. ¿Mercenario por aquí? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Pero un león! Vale, así es más fácil. Venga, ven aquí. Ven aquí, guapetón. Este va a ser fácil porque es de los lentos. Digo yo. Uf, la ha metido veneno al... Hostia, creo que me ha caído. Venga, dame un golpe que te lo voy a parar. Ya cayó. Mastor de... No sé qué. De poli... Poli cabrón. Este, Mastor de polifacético. A tomar por culo, venga. Capucha de cazador. Polimilmón de los bosques. ¿Qué ha pasado? Que me busca otro. Mata a uno y te busca otro. El león, ¿dónde cayó? El león cayó por aquí. Me ha cogido la piel. Uf, la piel, la garra y su puta madre. Un montón de cosas. ¡Vamos! Esta misión es de arqueología porque estamos aquí haciendo el arqueólogo de tumba en tumba, de ruina en ruina. Encuentra la estela antigua. Cero de uno. Vale, un cofre, no sé qué. La entrada. Otro cofre. Otro cofre. Hostia, chaval. Otro cofre. Otro cofre. Otro cofre. La tablilla esa, creo. Pero esto aquí, esto no va a ser de balde, ¿no? Gratuito no va a ser. Esto tiene que haber aquí ahora un viaje de enemigos, seguro. Si no hay enemigos tiene que haber algo porque esto está todo reventado. Uf, como bestias, ¿no? Los huesos, ese está todo comido. Este también. Ahí va a haber bestias, chaval. O lobo, o leones, o caníbales. Ahí tiene que haber algo. Las pichó. Las pichó. Joé, no, me he equivocado. Voy a quedarlo una vez, pichá, no dejarlo cursado. Ahora se hace de noche, más oscuro todavía. Aquí me da igual que sea de noche o de día, si es que aquí no se es una mierda. Vale. Vamos para adentro. Vale. Vale, esta es la entrada principal. La cueva es igual que la otra, ¿no? Si no es igual, parecía. A ver. Vamos a coger primero por la derecha ahora. Vale. Vale, pues por aquí ya no se puede coger. Entonces no me ha caído un sitio por ahí. No hay boqueta aquí en el suelo ni nada, ¿no? Entonces no, es por allí. No hay perdida. No hay boqueta. Uy. Hijo puta. Ahí he visto una serpiente Y esto es una trampa Mírala Está ahí en el agua la cabrón Ahí, cabrón ¡Hija de puta, tío! ¡Qué susto! Se quema, se quema ¡Qué susto, chaval! La puta que la parió Aquí hay otra La puta que la parió Y me quemo yo solo Seres gilipollas La puta que la parió Me ha quedado ahí de lado, tío Encuentra a Estela Antigua Vale, encuentra y mata a los fieles enloquecidos Tumba de Orión, punto habilidad Encuentra y mata a los fieles enloquecidos Los fieles están en Beokia Están cerca del centro de los altos De los altos de Oropo Vale, nosotros vamos a hacer primero esta Aquí hay un montón de cosas que coge todavía Tengo una trampa Sí Bara de pastor Y allí detrás hay otra más grande todavía Esta era chica Pero aquella es grande No, 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 no Mira, detrás de la vacía Estaba la hija de puta Cinturón de viaje Seguimos Ay He escuchado serpiente, creo Oh Había doble, qué cabrón Ay Qué cabrón, tío Es que no se ve Es que no se ve, macho Vale, aquí hay una entrada por abajo Pero no puedo entrar Eso es una trampa Mira otra Que no la ve Que no la ve Es que no se ve Escucho ruido Y no sé si son serpientes Estoy aquí Más tenso que Con el culo apretado yo aquí Con las putas serpientes, tío No me matan No me matan Pero coño Me llevo el susto Vale Mira Mira ¿Ves? Se ponen ahí Tiene mal susto Cabronero El susto cabronero Vale Vale, aquí hay una entrada Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale No, no, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pa'ca Ah no, coño, que había que entrar por aquí Yo me voy con la picha a un lío ya Como siempre Las misiones que son largas, eh Es que no es una puta misión Normalmente no son misiones Ves aquí, tráeme esto y vete para el carajo, ¿no? Termina la misión, te dice el mismo personaje Pásate después, vamos a hacer esto O me he enterado de lo otro ¿Qué podría hacer algo así? Qué extraño, yo no oigo nada ¿Y tú? Cosas de locos Puede que las siguientes piezas revelen algo más Esta va a necesitar una buena limpieza Espero que las demás estén mejor ¿Cómo que iré a buscar las estelas si las tengo ya, no? Iré a buscar las estelas que faltan Mis colegas escucharán por fin lo que tengo que decir Aquí pone que el ritual activará algo ¿Pero qué? ¿Qué ocurrirá cuando reunamos todas las piezas? ¿Nos llevará a un tesoro? Hay partes que no se traducen Esta de aquí habla de ser digno ¿Y qué más? Este pasaje dice algo sobre la visión interior Pero su significado no está claro Ya casi lo he traducido ¿Por qué no te alegras? Dices que hay gente que oye cosas Y que afirma que les habla Pero yo no oigo nada No siento nada Es normal tener dudas Me convenciste de que esta búsqueda en el pasado Está por encima de los dracmas Eso me hace muy feliz Pero no dejo de preguntarme ¿Qué pensarán los dioses de mí? Creo que lo importante Es lo que pienses de ti mismo Gracias, héroe Hora de sacudirse el polvo y centrarse Tienes razón ¿Buscabas esto? ¡Ah! ¡Excelente! ¡Anímate! Solo nos falta una estela Tienes razón La encontrarás en un templo Que hay en la ciudad de Orkomen Cerca del puerto Joder, chavales Me creen que ya tenía las tres ¿Qué hace? ¿Para qué me saca eso? Creo que quería ir a coger la misión Varias misiones aceptadas A ver ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 este coño está buscando la puta misión el origen de un ritual las pistas de vi decía que alguien llevó un fragmento de estela al templo de la ciudad de Orcomeno las clases altas parecían conocer su utilidad en rituales y la guardaban con gran con gran celo llega al templo de la ciudad de Orcomeno a 950 metros donde está Orcomeno de los cojones aquí vale tenemos un viaje rápido ahí y esto mira ubicación no descubierta y ubicación no descubierta vale pues vamos a salir aquí esto lo tendré que ir descubriendo yo serán campamentos y serán animales alfa de esto cosas de esto estamos aquí vamos a hablar bueno Vamos allá, a ver lo que es el puto símbolo ese que hay ahí. 54 metros, que chulo tío, roba el tesoro, casa de Píndaro, bueno esto está lleno de mamonazos. No, no, no puedes estar aquí. Vale, no hay entrada por aquí arriba. Gracias por contarlo. Gracias. 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 Para cardielas, claro. Tienen vacías de aceite. Un pañuelo destrozado. La persona que busco tiene raída su ropa. Abre el mapa para encontrar qué. Y como sabe dónde está el culpable, cojones. El culpable está en Beosia. Esta es la parte occidental del lago Copaide. Lago Copaide. Este, oeste, ocidental. Oeste oeste, ocidente. Oeste, oc- Oeste oeste, oc- Oeste oeste, ¿no? Vale. El norte, sur, este. Oeste, oeste, no cojones? Vale. El norte. Sur. Oeste, ¿no? Este y oeste, tiene que estar por aquí La parte occidente es del lago Paide Puede ser aquí La parte occidente es esta, vale Vamos a marcar aquí, a ver Vamos a marcar ahí, a ver Otra vez que cuando nos acerquemos Nos va a avisar el pájaro Vale Es que el caballo va más lento, tío, por aquí Mira, ya me ha salido el pájaro Perfecto Pues entonces no es donde yo marqué Vamos a quitar la marca aquella Joder Hijo puta, hicha Su ropaje está rasgado Y es del mismo color Eres muy tonto, tío En serio No tenemos armadura Misérica oxidada Entra el flamento de Estela A Epi A Epi, a Bla Bla, bla, bla Vale, venga A 600 metros En qué dirección Aquí Vale, por lo mismo Salimos aquí Teníamos un mercenario Ahí al lado Dejo A A ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Dos horas pasé! ¡La puta misión! Oh, que no me quejo Que no es una queja Al revés Estás guapo, cojones Y porque yo voy a saco para las misiones Si no te entretiene, que si el fuertecito Que si coge esto, que si coge lo otro Hombre, tampoco voy a saco a saco Venga, a ver que coño Tengo intriga por saber Que es lo que va a pasar He encontrado las últimas piezas También he encontrado toda la armadura Apenas puedo contenerme Esto nos va a cambiar la vida Dioses primordiales Dignidad, visión interior ¿Qué puede significar? Lo sabremos muy pronto Cuando termines de traducir Sí, tienes razón Hay que ensamblar la estela Sígueme Mi agujeta, nena Esto es la cúspide de un gran descubrimiento ¿Nos hablarán los dioses? ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué me dirán a mí? ¿Acaso importa? A lo mejor cuando lo leas Sí, sí A ver Solo aquellos que posean la visión interior Regalo de los dioses primordiales Serán dignos de emplear el poder de los grandes... Dipsios ¿Dipsios? ¿Entiendes tú algo de esto? Es... alucinante No lo entiendo No noto ningún cambio Veo esto exactamente igual que la primera vez que entramos Mira alrededor Yo no veo nada ¿Qué ves tú? Esto no era tu destino Este no era tu destino Tengo probos en los ojos No Todo era cierto Este no era... Todo era cierto La estancia ha cobrado vida Los dioses nos quieren hablar ¿Cómo es posible? ¿Por qué no veo nada de eso? ¿Por qué no se me presentan los dioses a mí? Te prometo que no tengo ni idea ¿Es porque no soy digno? ¿Acaso tú tienes la visión interior? No es justo Epi Tú tienes la tumba Y habrá muchos más descubrimientos Calla Déjame en paz ¿Te puedes marchar? Se ha cabreado en nota Marcho Encima No lo entiendo Encima se cabrea conmigo Es gilipollas Es porque le he traído todas las cosas Pretina, misena, restana, desbota Vale, hostia Yermo, miselina Todo La armadura entera me ha dado Pues yo lo veo todo igual Tú no lo ves porque no tienes el poder de Greco Los dioses no me creen digno No es más pizza con la cara que tiene Eh, a ver La armadura entera Misénico Esa es la armadura que nos han dado Hostia, qué guapo el casco este, ¿no? Y esta capucha Vale Se puede desmontar todo, pero Eh, 16% Más De daño De combate 6% De todo el daño 24 posibilidades de bloquear La mitad del daño Combate 5% De todo el daño Coño, es mejor que la que yo llevo Daño crítico De bloquear La mitad del daño Y la pechera La pechera es esta Guapísima también Esta es como la roja que yo tengo Vamos, la que llevaba anteriormente Esta también está chulísima, tío Es que no hay ninguna fea, macho Y esta cuando me la han dado Cabezón del viajero del norte Tío, qué guapa esta, chaval Del viajero del norte Tío Ah, vale Está la segunda armadura Cojones, qué gilipollas Está la segunda armadura Que tengo Cazador Esta es la de Miscelánea Esta Pero es de guerra espartana Vale, pues nada Para vender todo Todo para vender Si no hay nada de oro Para vender Tablilla de cera antigua Entre las marcas de Desvaídas Se distingue parte de una traducción Que reza lo siguiente Consejo de ancianos Los muertos Los muertos de quién Curioso Podría tratarse de una tribu De una tribu De un tributo Sería este el escenario De algún ritual Pues no lo sabemos Vamos a hacer un viaje rápido Vamos a salir de aquí Eh Y vamos a ir dejando el gameplay Llevamos una horita y media Si no llega la hora y media Casi Llevamos una hora y media Eh Lo vamos a dejar por aquí Decir lo de siempre Si os gustó el video Me gusta Si os suscribís mucho mejor Y no olvidéis de visitar Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal YouTube Y The Twist Hasta el próximo video Adiós